Os saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. La Juventus trata de crear juego. Pjanic. Desilio. Boruzzi. Alessandro. Boruzzi. Tibala. Douglas Costa. Está siendo una jugada demasiado larga quizás. Estamos en los primeros compases, pero no parece que quieran coger al toro por los cuernos. Ramsey. Tibala. Juega hacia la banda. Tibala. Ramsey. Quince minutos de la primera mitad. Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. Alessandro. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Ramsey. Pjanic. Abre el campo. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Yo creo que deberían buscar un juego más directo. Se libra del rival. Quería intentar una acción individual. Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área. Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Ramsey. Casi se ha cumplido la primera media hora. Y bala. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Y le vuelve el balón al centro. Alexandro. Ramsey. Borruzzi. Alessandro. Pianic. Desilio. Ramsey. Alessandro. Ramsey. Desilio. Seguimos sin goles. 0-0. Gafas en el marcador. Ocasión clara. No, no me encuentran. Sigue por muy poquito, muy cerquita del palo. Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Llega y se la lleva de calle. Alessandro. Avanza por el centro. Ramsey. Ramsey. Pianic. Ramsey. Pianic. 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 Abre el juego a las bandas. Vivala. Juega hacia la banda. Desilio. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Bueno, han jugado un mal partido en especial a los puntas. Un equipo demasiado defensivo. Yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. Ningún equipo ha encajado un gol. Así que nos vamos 0-0 al descanso. Un equipo que nos va a poner en el futuro. Avanza por elacao. enz endroit. Junvin. Un equipo muy agradable. Imagina el 700 metros delóquo. Ablaz euch a agua. Un equipo con el primerato. Arrujee. En la altura. Un equipo im Allejo. Adelante. Levan al majejo. O aunqueurgüo. ¡Arranca ya el segundo tiempo! La Juventus. ¡Cristiano Ronaldo la puso bien! ¡Gol! Y vuelven a romper la igualdad después del descanso. Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. Bueno, fallar esa ocasión, a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Bueno, bueno, el marcaje ha sido espantoso, la verdad, ¿eh? No hay otra manera de describirlo. Si concedes tanto espacio delante en luz de la portería, te van a llevar goles por todas partes. ¡Rianudamos el encuentro con 1-0! Te digo una cosa, ¿eh? La charla del entrador en el descanso ha dado su fruto seguro. 1-0. ¡Alessandro! Esa entrada le ha costado la falta. ¡Alessandro! ¡Boluzzi! ¡Boluzzi! La Juventus trata de buscar esa chispa. Ramsey. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. ¡Boluzzi! La Juventus, aún con un gol por debajo, tendrá que salir a por todas tras el descanso. ¡Boluzzi! 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 ¡Alessandro! ¡Boluzzi! 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 ¡La juega hacia la derecha! ¡Bianic! ¡Tiene la oportunidad de contraatacar! Decide jugar por la izquierda. ¡La devuelve hacia la medular! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Boluzzi! ¡Alexandro! ¡Doglas Costa! ¡Centro a la olla! Y no hay nadie que pueda llegar al esférico. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Pjanic. ¡Ramsey! Pjanic. Dybala. Vuelca hacia la derecha. ¡Balón arriba! Pjanic. Dybala. ¡Gran juego de toque! ¡Remata! Matuidi. ¡Abre el campo! ¡Desiglio! ¡Lanzamiento de falta para la Juventus! ¡Dybala! ¡Alessandro! ¡Cuadrado! ¡Aparece el corte! Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. ¡Parece que sale de esa! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Alessandro! ¡Está siendo una jugada demasiado larga, quizás! ¡Balón para Douglas Costa! Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante. ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡Balón! ¡Bianich! ¡Desiglio! ¡Una elección de juego combinativo! ¡Qué regalo les acaba de hacer! ¡Aban medio disparo! ¡Eso está muy lejos! ¡Eso está muy lejos! ¡Eso está muy lejos! ¡Gracias! 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 Ahí van los cambios que estábamos esperando. ¡Danilo! Vianic. Vivala. Cuadrado Busca una buena jugada Abre el juego a las bandas Bien ins Había mirado varias veces su reloj Pero